Bueno pues aquí se usan estos tipos de forklifts, son unos crowns, eléctricos, eléctricos porque aquí es pura comida y supuestamente en la comida no se puede usar de gas. Aquí llega un truck a la puerta 20, abrimos, nos llega un truck de, creo que aquí hay como 40 paletas, las leteadas, perdemos la luz, nos sirve la luz, tenemos que cambiar el foco, eso ya llame al muchacho que lo va a descargar. Primero se laquea el truck, laqueamos lock para que esta luz prenda en rojo, para que esta luz prenda en verde, eso quiere decir que ya podemos entrar al truck, mientras esta luz no esté prendida no podemos descargar el truck, ya que aquí abajo hay un hook que agarra el truck para que si el truck se quiera jalar no lo deja ver y no hagan un accidente. Levantamos el truck, saltamos hasta que el truck a haya sacado la oreja esa ok vamos, soltamos y dejamos caer ya lo que te tienes problema del muchacho para que siga lo que es lo que va a hacer nos vamos a llevar para el muchacho Rylan ven a la oficina me voy a ir a buscar me voy a poner a descargar ese truck me viene me voy a ir a buscar aquí mi amigo, muy bien yo le iba a regañar dijera a mi hermano Marco le iba a regañar como un perro me voy a poner unas cachetadas aguas a las telas ya viene viene, viene, viene te tengo que gritar para que escuche o que? aquí pegaste el o sea que ni cagas puede no no, 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 no lo cortaste que tu te tengo que gritar le vale mejor recuera ¿puede o no puede? a ver acá ya viento el cuero va a estar un video espera si tu me das 100 lo puedes subir antes de nada paga esa maquina porque son 15 mil dólares de multas y se está aquí en la bol son 42 paletas que también el truco vamos a ser famoso